¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde provengo? Preguntas existenciales que nos hemos hecho por siglos como humanidad, y cuyas respuestas en gran parte definen nuestras vidas. Las respuestas que yo he encontrado me remiten a un pasado cultural e histórico vastísimo, lleno de riquezas enigmáticas y al mismo tiempo reveladoras. Ser mexicana es el resultado de un mestizaje maravilloso. Soy la combinación de muchos mundos, principalmente del mesoamericano y del español. También tengo herencias africanas y asiáticas, además de las influencias musicales actuales globales. Mis sueños más grandes eran cantar, viajar y ser embajadora de México. Con este proyecto los he hecho realidad. Quiero compartir, celebrar y mostrar con orgullo de dónde vengo y lo maravilloso que es nuestro arte, nuestro folclor y nuestra cultura. Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Hola, mi nombre es Marisa Álvarez y estoy muy orgullosa de ser mexicana. Desde niña, mi familia me platicaba sobre lugares lejanos que siempre quise conocer. Ahora, cantar me lo ha permitido. Además de demostrarme que todo es posible cuando uno se lo propone firmemente, con amor y paciencia. Desde hace tres años salí de México con la intención de compartir mi cultura por el mundo. Desde entonces he colaborado en proyectos musicales y culturales en más de 25 ciudades, 13 países, por Europa, América y Asia. Este proyecto comenzó con la intención de reconocerme y celebrar lo que yo soy. Y me ha traído muchos regalos, no solamente reconociéndome a mí misma, sino a todo el mundo, a nuevos amigos y celebrando eso que soy y eso que somos todos juntos. Yo quiero invitar a los demás, a los que me escuchan, a que si tienen algún propósito, sueño o deseo simplemente hagan algo cada día para lograrlo y eventualmente sucederá.